La vida avanza. En Sin Subtítulos nos quedamos con lo mejor. Fabián Quintá nos trae los flashbacks de la historia del cine y la televisión. Ahí está la foto. Estamos con un pleno problema de indecisión. Bien, ¿qué piensa la foto de Agaportles? Linda muchacha. ¿Qué piensa del flan? ¿Qué prefiere? ¿El budín de pan o el flan con dulce de leche? Flan con dulce de leche. Bien. El budín de pan era una comida que se hacía... De pobre. Claro, con lo que quedaba del pan, exactamente. Tengo un amigo del laburo que lleva panes para hacerse budín de pan. Exactamente. Bien, perfecto. ¿De qué nos va a estar hablando hoy? Hoy estamos hablando de la nostalgia y este volver que se está viendo en el país de películas. Se reestrenó ayer La Mari, una película del año 74 con Susana Jiménez y Carlos Monzón. Para los que no sepan, Carlos Monzón fue un campeón de los pesos medianos como Maravilla Martínez durante 10 años. Sí. El flaco Monzón y Susana Jiménez en esos momentos en un minón infernal, bellísima. Y los dirigió Tiner. El marido de Mirta. El marido de Mirta. Te perjudicás, le decía Mirta. Carajo, mierda, le decía ella. Exactamente. Te perjudicás así. Pero cuando vean esta película, ustedes que estudian cine y esas cosas, van a ver cómo un tipo, un gran director, hace que Monzón, que era un tipo que apenas si podía hablar... Y un boxeador en general es gente... suele ser gente humilde, sin desmenecer a nadie, obviamente, ¿no? Pero con pocos tuvo acceso a la cultura. Y además que vive de pegarle a la cabeza. O sea, que se pegan trompadas. Exactamente. Hace que parezca un actor. Bueno, pero todo esto, esta introducción es a que han aparecido muchas películas. Hace 15 días se reestrenó. La Naranja Mecánica. La Naranja Mecánica. Se han vuelto a dar Volver al Futuro. Están anunciando Pulp Fiction, están anunciando... Bueno, nosotros tuvimos el reestreno de Tango Feroz. Y hay como un volver a los 80, que no tiene que ver con una cosa de que los 80 fueron mejores que los 90. ¿Y con qué tiene que ver, Fabi, para vos? Tiene que ver con el paso del tiempo y la economía. A ver. Ah, tremendo. Desarrollen. Exactamente. Estructura económica. Bien. A ver, la gente que nos... Profundíselo. Para explicarlo de manera sencilla, la gente que en los 80 tuvo 20 años como un servidor, ahora tiene 50, 55 hasta 60, los que tuvieron 30, y ocupan cargos directivos en empresas. Es esa gente la que elige la música, las películas y lo que se puede ver en mayor o menor medida. Obviamente que no se vuelve a pasar toda la música o todas las películas de los 80, sino que hay como un volver a vivir de eso. Vos decís que, yo deduzco esto que vos estás explicando, la frase de que la moda siempre vuelve, que estas cosas que estuvieron de moda siempre vuelven. Es por esto que vos decís. Pero vuelven por qué, porque, a ver, yo me reúno con gente de mi edad, de 50 años, que esto que lo tengo, no escucho música de ahora, no sé. Agapornis no, pero vos fijate, Agapornis hace una cosa muy peor, que es agarrar el tema de los 80, de Solesteria. Roba, en realidad. Claro, bueno, pero la gente no lo escuchó y cree que persiana americana es de ellos, ¿viste? Bueno, hay un cachetazo al niño. ¿Qué piensa de la cumbia para los chetos o cumbia electrónica? La cumbia en sí es una mierda. Bien, bien. Eso diría Cristian Aldana del otro yo. El pasado en la semana Fabián un tema de cumbia y cómo lo recibió. La vecinita tiene una tanga en el tender, se llamaba el tender. La vecinita, hijo de puta. Tiene la base, la base rítmica parece una fotocopiadora descompuesta. Llega a escuchar a Cristian de Lugano y se muere. No sabe, no sabe quién es Cristian de Lugano. Un mini Pima. Un mini Pima. Bueno, a ver, a lo que voy es a esto. Aparte... El amperímetro usted dice que lo mueve la palabra que metiste, ¿no? No, no, no. Claro, lo que digo es que vos fíjate cómo le vendés ahora en los carteres por la calle se ve, vuelve Luis Miguel, volvé a tus 20 años. ¿Por qué? Porque le están diciendo a una mujer que tiene 40, 45. Che, volvé a pensar, volvé a sentir lo que sentiste cuando tenías 20. Que coincide con generalmente, generalmente entre los 20 y los 30 es la época en que uno más jode, más sale, más se divierte porque A, ya es adulto, B, tiene un poco más de guita y C, no tiene responsabilidades. Es un momento medianamente ideal para joder y divertirse. Sí. En general, en general estoy hablando. Entonces, bueno, aquel que está viviendo ese momento, hemos tenido el año pasado el fenómeno de graduados. Sí. Donde, bueno, fue el volver a los 80 que toque el otro. ¿Qué hicieron? Pasó eso. Hicieron guita y dijeron, bueno, ahora hacemos viuda e hijos que ya es más casi 90. No nos extrañemos de que dentro de 10 años alguien empiece de vuelta con la nostalgia de los 90 y, bueno, aparezca todo el Britpop y toda la música de los 90. O no sé. Sería genial una serie con mucho Britpop. No, bueno, no. Ahí ya no. Pero con mucho Britpop. Bandana, Mambrú. Mambrú, claro. Sí. ¿Me entendés esas cosas? Le gustaba Mambrú. No, porque Che Che era grande para mí. Pero no le gusta ninguna banda que surge ahora. No, sí, sí me gustan. Lo que digo es que vos siempre tenés el registro de lo que fue antes. Bien. Y te parece que lo de antes fue mejor, pero fue mejor porque fue mejor para vos, porque vos estabas mejor. No es que era mejor los 80 que los 90 o los 90 que el coso. Cuando, la mejor época es la que fue la mejor época para vos. Y ahí es donde vos resignificás cierta música, ciertas cosas que te parecen barba. Ejemplo, las series. Las series, las series que acá se ven mucho, se habla mucho. Hay series de los 80 que son una bosta. Sí, del helicóptero, por ejemplo. Que son muy malas, el auto fantástico, todas esas cosas. Martillo Hammer. Claro. No, bueno, Martillo Hammer hasta por lo menos podía ser divertida, pero había otras que eran realmente malas. Yo miraba Martillo Hammer. My Lever, por ejemplo. Nuestro cerebro, nuestro cerebro, como la memoria selectiva, como digo yo, hay que olvidar a Matías Salé para ahora dejarle lugar al pirri, algo así. El tirri. ¿Quién? El tirri. Bueno, es una cosa así, no importa. También va a pasar de moda, viste. Claro. ¿Y nosotros vamos a pasar de moda? Sin duda. Bien. Sin duda. ¿Pero entramos en moda alguna vez? Y lo bueno es no entrar en moda, hacer algo de culto. Bien, perfecto. Un culto satán. No somos ni de culto. No somos de ser contracultural. Sí, en fin. Entonces no nos olvidemos que dentro de 10 años, cuando vuelvan los 90, yo digo, qué bueno los 90. Bueno, pasó eso. Volvió a pasar esto, que es que la gente ya tiene 50, 60 años y quiere ver eso para recordar comer a sus 20 años. ¿La Mari en su momento fue una película exitosa? La Mari fue una película muy exitosa a partir de dos cosas centrales. Primero, bueno, La mano de Tiner, de Daniel Tiner, que era un gran director. Y después que había conseguido una pareja espectacular como era. Susana Jiménez, que era el minón del año, de esa época. Y Monzón, que era un campeón mundial, creo que lleva por su tercera defensa, que era como la mejor época de acá para ponerla de Maravilla Martínez. Con la diferencia que, bueno... Duró seis meses. Y Maravilla aparte era un tipo más cultivado, etcétera, etcétera. Y es cierto, Maravilla tuvo un reinado más efímero. Monzón duró, creo que diez años, como campeón del mundo. Monzón era un tipo muy humilde. No era un gran boxeador, era una cosa muy extraña, porque el negro, en verdad, lo que tenía era que era demoledor. El tipo no era ni muy elegante para pelear, ni muy vistoso, pero te pegaba y te mataba. El tipo cada piña que te pegaba te iba demoliendo y el sexto round te mataba. Y cuenta la anécdota... Bueno, ahí nació el romance entre ellos dos. Entre ellos dos. ¿La vida de Monzón entra en una decadencia luego de esa película? No, entró en una decadencia cuando filmó con Leonardo Fabio una película que se... Ah, o sea, Monzón no solo se acabó, no solo filmó esa película. No, Monzón perpetró varios homicidios cinematográficos. Uno de ellos fue Soñar, Soñar, de Leonardo Fabio. Nadie quiere recordar eso de Leonardo Fabio. Una película que fue terrible, fue penosa, fue un desastre. En esta, Tiner le dobla la voz. Sí. Ah, mirá vos. Tiner jugaba a la mancha con los aviones, no le ibas a pasar así nomás. Lo vieron hablar y dijo, no, agarró Oscar Casco, que era un gran actor, inclusive de radio teatro, y le dobló todas las escenas. O sea, solo pone la cara. Vos sabés que el tipo es muy bueno para ustedes que ya les digo, estudian cine y esas cosas. Sí, ponele. El tipo, por ejemplo, ¿cómo hacía para filmar? Porque cuando decían, vamos, Monzón se quedaba aterrado. El tipo no sabía qué hacer. Entonces lo que hacían era hablar todo el tiempo con Monzón. Todas las escenas a los tipos hablaban y de repente le empezaban a decir la letra, el tipo hablaba y ahí la filmaban. Lo cortaban y lo pegaban. Los primeros planos a él son planos con otra gente. O sea, no son primeros planos, sino son como un segundo plano. Planos conjuntos. Planos conjuntos, claro. Y después cuando hay escenas dramáticas o algo, la mayoría de ellas son escenas muy corales. Hubo mucha gente, ha tomado desde muy lejos. Porque pobre Ronay no era muy buena actuando. Pero era un tipo súper carismático y en esa época el boxeo era una cosa muy importante para el país. Y ustedes dicen que este restreno tiene que ver con la edad de los que... Uy, no me quedó claro. La edad de los que disfrutaron en ese momento. Porque este 74 ya son 40 años. Es un poco viejo. Claro, bueno, pero está bien. Igual tenés una figura vigente como Susana. Hay toda una cosa de... Susana tiene 60. Hay también un nicho. Vamos a ver si una cadena de cine reestrena películas. No es porque la gente va a llenar de esas... Pero si vos llenas una sala de Pulp Fiction, viernes, sábado, domingo, tenés cierta cantidad de gente, es un nicho. Te sirvió y no te costó nada. Y no te costó nada la película. ¿Entendés? Es una apuesta segura. Y tengo, perdón, una consulta. Viti Agores dice, las drogas son como la sal y el azúcar. Hay que cuidarse. Tiene razón. ¿Qué piensa de eso? Que tiene razón. Perfecto. Bien, y si usted ahora... Y no hay que abusar. Susana Jiménez tiene 60 años. ¿No le daría una oportunidad? ¿De qué? ¿De desnudarse? ¿De desnudarse y practicar el sexo? ¿Con quién? Con Susana Jiménez. En esta instancia, a esta edad. ¿Ella con quién? Con usted. No, ni en pedo. Está loco. ¿Qué les pasa? Y si tuviese Susana Jiménez y Amoria Kazan. Y hay un ladrón que le apunta con una pistola en la cabeza y le dice, elegí una para tener sexo. Muy coherente en la situación, pero bueno. Me pegás un tiro y listo. ¿Ves? Pero, ¿no le parece una señora atractiva? ¿Eh? ¿No le parece una señora? ¿Es una mujer atractiva? Ah, bueno. ¿No fue hermosamente? Ah, no, está bien. Es una mujer atractiva. Es una linda mujer. ¿Prefieres a Amoria Kazan o a Susana Jiménez? No, no, no. Las tías es una pregunta de él. No hagan caras. No, no, no. Amoria Kazan no. Bien, perfecto. Mira que fue en otros tiempos la más guapa milonguera. Sí. Amoria Kazan de joven era una muy linda mujer. ¿Pero qué le pasó? Después se van transformando y se van poniendo cosas. Sí. Y caen en el botox. Bueno, le agradecemos a Fabián Quintá. ¿Quién quiere decir algo al final? ¿Mandarnos algo a alguien? No, gracias. ¿Una reflexión tiene para hacer? No, me gustó la chica. Acá mando, nada se pierde. Todo se transforma. Forma de la vaciar. La ley de la vaciar de proporciones constantes. Eso lo dice Dresla. Claro, bueno. Dresla lo toma de la vaciar. Bien, perfecto. Le agradecemos a Fabián Quintá. Nosotros nos vamos a una tanda y enseguida volvemos.